¡Hola amigos del Hobbit! Pues como sabéis, hoy toca, vamos, saber quién es el ganador de este, nuestro magnífico sorteo de ese ARMY, de Nithaun, de EO Sigma. Entonces, como queda ya solamente conocerlo, pues vamos a ello. Pues el ganador es... ¡Miguel Ángel Quirós! ¡Vamos! ¡Enhorabuena Miguel Ángel! Ya nos pondremos en contacto para que te envíe el ARMY de Nithaun y ahora disfrutarlo. Nada más que decir. Ya está, ya está, no tengo más que decir. Me he quedado ahí un poco en babia, pero es que estoy sorprendido, estoy hasta nervioso. Vamos a ver, sí podemos cerrar el directo. ¿Estás aquí tu gente viéndote? Madre mía, si es que está mi editora, mi editora que no da abasto, ¡no da abasto! Mira, mira, mira cómo estoy. Nervioso perdido. Oye, Miguel, que no se mete en el directo. A ver, entra Miguel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, que te ha tocado un ejército, te ha tocado un ejército. Cuelga, Miguel Ángel, cuelga. Nada, estamos aquí intentando que se cierre el directo, pero vamos, no quiere, no quiere cerrarse. Pues nada, pues lo dejamos así y ya querrá cerrarse. Así vemos el nombre del ganador. Adiós. Adiós.